Hola, te voy a hablar sobre el Alzheimer. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para PhysiOnline. ¿Qué es el Alzheimer? Pues es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sufrimos una serie de cambios que nos van a producir una atrofia a nivel cerebral y se suele producir a partir de los 65 años en personas que cumplan una serie de criterios y de factores que todavía no están especialmente claros, pero tiene que ver con la predisposición genética, factores hereditarios y también una serie de factores externos. Al final todo es un conjunto que la persona puede desarrollar la enfermedad o no. Y la causa tampoco está acabada de determinar, pero parece ser que es por la acumulación de unas proteínas a nivel cerebral que van a hacer que las neuronas no consigan realizar de manera correcta sus conexiones y entonces eso va a provocar que cada vez haya una muerte neuronal más rápida y con mayor densidad de lo que realmente nos tocaría simplemente por envejecimiento. Vemos que en el Alzheimer vamos a tener una serie de síntomas que sobre todo son a nivel cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos síntomas como por ejemplo la pérdida de memoria, vamos a tener alteraciones del pensamiento y de la conducta y sobre todo vamos a realizar un tratamiento farmacológico, que eso nos lo tendrá que indicar el médico, que además podemos complementar con fisioterapia, ya que también es posible que en un Alzheimer avanzado el paciente no tenga la suficiente movilidad porque también van a tener trastornos como la fascia o la apraxia, que esto es dificultad en el habla por tampoco acordarse de cómo hablar o incluso de cómo moverse. Por eso también es importante la combinación de estas terapias. Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen en la que vemos un cerebro normal y uno con Alzheimer. Simplemente para entender a qué nos referimos con la atrofia del cerebro. Pues vemos una serie de signos, como por ejemplo, que está claro que comparado con la imagen de la izquierda nos falta mucha corteza cerebral, vemos que falta masa cerebral en general, que tenemos también estructuras anatómicas como por ejemplo el hipocampo que está mucho más pequeño que en un cerebro normal. Entonces simplemente vemos que existe esa atrofia en el cerebro y que nos va a producir toda esta sintomatología de sobre todo pérdida de memoria, la fascia, la apraxia y que vamos a tener que intentar controlar con fármacos. Pese a que es una enfermedad que no tiene cura y que como su propio nombre indica es neurodegenerativa. Entonces pues siempre va a ir un poco a más, pero con los fármacos podemos ir paliando. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.